Muchas horas por este nuevo mundo, espero estar súper bien. Lo a mí sí, definitivamente me gustaría recordarles que el miércoles pasado de esta semana fue exactamente tres años de que hicimos el DERCAUCEO, o sea que efectivamente esta es la vez número 23 que nos reunimos en este formato. Definitivamente han pasado una cantidad de cosas increíbles, ha sido muy muy padre ver el crecimiento, no sólo de números sino también de nivel, y también ha sido muy padre ver cómo hemos empezado a tener como diferentes generaciones y hay personas que se han movido de un lugar a otro en este tiempo, y eso es algo increíble. Realmente no tengo palabras para escribir lo feliz que estoy de que hace tres años que nos juntaban no teníamos una mala idea de que pudiéramos continuar hasta el momento del día de hoy de esta manera y que seguía creciendo, que se haya llevado otras ciudades en México, que haya venido gente de diferentes lados, que esto nos haya abierto las posibilidades tanto a otros eventos como a poder tener acceso a otras personas. Entonces de verdad te agradezco muchísimo haber venido a este formato tan extremo, con una localización tan lejana, para celebrar que llevamos tres años haciendo esto. Como anuncios, teo, así como... ¿No? 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 Lo que consideran que ustedes son como parte de todo este producto que se deja? Que cuando vienen las personas de fuera y ven esta comunidad, lo consideran como... Esta es una gran comunidad a la que podemos apoyar. Y Santiago, Chubas, yo, no sé, Poiso, de los cuatro que estuvimos tal vez en el primero, pero poco a poco nos hicimos, y nos hicimos todos, Manelie y César Salazar fue un poco temprano. Todos estos son más en el primero, pero poco a poco todos los demás han unido. Y entonces, todos consideran parte de este evento, parte de que hemos crecido como comunidad. Entonces, cuando sucede lo de Mexican BC, sucede por un avance largo de que esta comunidad se pasó a Faxpedition, pasó a Mexican BC, y es un producto de que el de Faxo ha producido programadoras. Esos programadores están... ¿Statups? Sancos. Sancos, es algo que a todos nos amamos. Sí, y digo, y para ser totalmente justo, si suponemos 22 eventos con una asistencia por medio de 50 personas, y estimando que cada quien trabaje solo 5 horas, y hay unas 5 mil horas, no siempre. Ah, bueno, por eso. ¿Alguien más quiere compartir algo, un pequeño minuto por los tres años? Yo quiero agregar que, bueno, creo que pensando en este crecimiento y esta masa de la cantidad que ahora hay, eh, todos estamos trabajando en esta maquilla, a lo largo de muchos descanses, este, y aprovechando que hay muchas personas de otras ciudades, y como muchas personas de otras ciudades ya lo hicieron, y unito a los que no lo han hecho, que si les gusta el descanses, y les gusta el formato, y quieren llevarlo a los lugares de donde son, háganlo. Pueden empezar como se empezó hace 3 años, con 8 personas en una casa, y tal vez no pueda escalar mucho, tal vez pueda escalar poquito, tal vez no sea muy rápido, tal vez sea lento, pero al final de cuentas el chiste es disfrutarlo, y es parte esencial del alcance. Disfrutar el momento, disfrutar las personas con las que estás trabajando alrededor, y poder compartir con todos, desde preparar un rato sushi, como en una especie como mi clase, hasta de repente, encontrarte a alguien a quien viste hace 10 aircauses, y que te diga, oye, hoy te estoy haciendo unas aplicaciones en esto, esto y esto, cuando 10 aircauses anteriores te estaban diciendo, no sé mucho de programar y estoy aprendiendo. Entonces, creo que eso es algo muy valioso, y quien se lo quiera llevar, por favor, lléveselo a donde sea. Gracias.